¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No solo para terminar el proyecto, pero como sabéis, ya sabéis, mi ciclo era más de cosas de administración, es decir, puedo abrir un ordenador, cambiarte lo que sea del ordenador o instalarte un nuevo sistema operativo y esto de diseño de aplicaciones web no era nada de lo que se tiene que parecer a lo que era que supuestamente ya había estudiado pero yo quería, ya sabéis que yo soy de las que suele seguir y seguir y quiero seguir aprendiendo y hacer muchas cosas más distintas entonces me he puesto a diseñar una aplicación web, no tenía ningún conocimiento de nada y os puedo, estáis comprobando que salen noticias, se puede pinchar sobre ellas, sale la información enteramente toda completa se puede ver si hay comentarios, no hay comentarios, bueno, esto es una de las partes que tiene la aplicación, tiene muchas más cosas pero bueno, os quiero informar de que ya completamente la he terminado que muchas gracias a todos vosotros, porque sé que en el mes de mayo y a mediados de abril he estado un poquito escasa de subir vídeos a Youtube ya sabéis por qué, os he dicho muchísimos vídeos que era por esto y también porque no tenía mucho tiempo para estar grabando vídeos ya sabéis que me lleva muchísimo tiempo el estar buscando la información que sea correcta, subirlo, editarlo y todo y sé que muchos de vosotros me habéis dicho, tienes algún vídeo por ahí, alguna noticia más pero bueno, ya sabéis que he intentado siempre subir alguna noticia y alguna de esas y bueno, principalmente os quería pedir perdón por eso, porque el mes de mayo no he estado mucho tiempo así activa en el canal, vale he subido de vez en cuando algún que otro vídeo, noticias, algunas semanas directamente he subido solo un par de ellos pero bueno, era lo que tenía, vale, no tenía mucho más tiempo entonces, lo que sí que os quería comentar que esta aplicación la ha hecho, no para que se quede en el tintero porque os puedo decir, como estáis viendo ahora mismo, directamente está en un servidor externo es decir, podéis entrar con esta dirección que tenéis aquí, podéis entrar directamente a la aplicación, vale os la dejaré en la descripción, entonces podéis directamente entrar y os podéis registrar, podéis hacer muchísimas cosas, vale así que solo os recomendaros que no solo el trabajo que me ha llevado y haberme ganado un precioso 10, vale entonces, os quiero comentar que esta aplicación la voy a intentar compaginar con el canal de Youtube, vale como estáis viendo, es una aplicación web muy ligera, está bastante bien, por así decirlo tiene un diseño responsive, lo que significa que si lo ves desde un teléfono móvil, se adapta el contenido a la pantalla, vale es decir, no solo ha quedado imagen muy grande, muy pequeña, se adapta el contenido, que eso me ha costado bastante también realizarlo sin tener ni idea de nada, como os estoy contando ahora así que después de haber revisado esta aplicación, yo creo que se quede en un tintero como un proyecto final y lo que quiero es compaginarla con el mundo de Youtube lo único que os quería comentar, aquí estáis viendo que son cositas de noticias, tanto de Pokémon o incluso de Animal Crossing entonces, os quería comentar un poquito más bien, este mes de Junio se sigue subiendo noticias tanto en la aplicación web, como en el canal de Youtube pero lo que realmente quiero hacer es dejar las noticias y publicarlas aquí en la que luego podemos comentar lo que sea, eso sí, noticias muy importantes como un nuevo juego, un nuevo Pokémon o una nueva película, así cosas que sean muy importantes por ejemplo, lo de la nueva tarjeta de Togaqueque, no es que fuera muy importante, por así decirlo, vale o incluso las nuevas aplicaciones o cositas de estas por ejemplo, a lo mejor un evento, pues sí que es importante subirlo al canal, que lo vea más gente pero bueno, os puedo decir que la mayoría de las noticias, así que no sean como muy importantes se seguirán subiendo al canal de... se subirán a la aplicación para que las vosotros la podáis ver, comentar lo que queráis y luego, también se subirán en el mes de Junio se podrán subir al canal de Youtube eso sí, a partir del mes de Junio, esta es la pequeña sorpresa que os quería traer es que a partir del mes de Junio, lo que quiero hacer... bueno, del mes de Julio ya directamente lo que quiero hacer es directamente subir todas las noticias a esta aplicación web, tenerla online y luego el canal, dejarlo directamente solo para Gameplays vale, eso es exactamente lo que yo quiero hacer vale, he estado mucho tiempo pensándolo llevo desde el primeros de Enero pensándolo porque el canal sube poquito a poquito de suscriptores lo habéis dicho muchísimos de vosotros, creo que casi todos que preferís también de algún gameplay pero bueno, es que tampoco me daba tiempo para hacer mucho más y además también estoy pendiente de que puede que encuentre trabajo así que también estoy un poquito ahí, también sin tiempo también, pero bueno así que os quiero venir un pequeño... un pequeño resumen, vale, que durante este mes de Junio las noticias se publicarán tanto en el canal como en esta aplicación web a partir de Junio, las noticias importantes irían al canal tanto también se quedarán en la aplicación web y todas las demás noticias en la aplicación web el canal será exactamente de Gameplays, vale eso que os quede importante, vale en la aplicación está operativa, se puede utilizar está directamente, se puede realizar todo, vale también os quería comentar, bueno es importante, esto lo he hecho yo y lo he hecho más bien por un día de futuro para el propio canal pero bueno, también os quiero decir, también quiero que vosotros me dijéis y me dejéis en los comentarios, o simplemente con un like al canal del vídeo si veo que tenéis muchos likes o que mucha gente prefiere lo que os estoy diciendo dejad las noticias aquí y luego de poner los Gameplays en el canal si os parece bien esa idea, vale pues eso, en Junio tendréis las noticias en los dos sitios tanto en la aplicación como en el canal y luego en Julio será el canal, pues noticias más importantes por así decirlo, Pokémon con los as de Sol y Luna o alguna cosa importante de Animal Crossing y también cositas de Gameplays de Animal Crossing, Pokémon o lo que sea y luego ya será bien durante Smell de Junio que me da tiempo poco más a pensar así que eso será principalmente lo que quiero hacer, vale quiero que sea la aplicación de las noticias podéis hacer muchas más cosas pero bueno, si ya os lo dejaré para que lo veáis así que quiero que más o menos me digáis lo voy a ir viendo yo, viviendo las reproducciones viendo los likes y todo si veo que llegamos a algún ejemplo unos 20-30 likes significará que puedo dejar aquí las noticias en esta aplicación y que al canal puedo subir gameplays, vale y tenéis todo el mes de Junio, vale para intentar pensándolo si os parece bien o no os parece bien o incluso si tenéis algún pequeño consejo dejadme en los comentarios que ya sabéis que leo todos y cada uno de vuestros comentarios y por supuesto el que me gusta le doy un like o incluso también os comento a todos, vale así que al menos intentad dejarme un comentario o lo que sea para ver si os gusta esta pequeña idea, vale y también os quiero comentar que si queréis ver cómo funciona esta aplicación web he tenido que realizar unos pequeños video tutoriales de cómo funciona dependiendo si eres un usuario normal como estamos ahora si eres un usuario registrado o si eres uno que realmente publica estas noticias que todo, todo se puede hacer desde la aplicación web se puede administrar todo se puede administrar las noticias los comentarios todas las cositas de Pokémon Animal Crossing todo, todos los usuarios se puede administrar todo desde la aplicación entonces si queréis ver cómo funciona cada tipo de usuario dejádmelo en los comentarios y si veo que llegamos de 20 a 30 likes en Junio o así os iré subiendo los vídeos y cada 5 likes que tenga el vídeo os subiré el siguiente usuario para que vayáis viendo cómo funciona esta aplicación web, vale así que nada más esto lo os voy a traer ha sido mucho tiempo solo realizarla así que espero que al menos echéis un pequeño vistazo que me dejéis vuestros comentarios o consejos, vale y que si os parece bien pues hacemos eso en el canal para ir mejorando el canal y que sea más tipo gameplays que sé que a vosotros os encanta a mí también me encantan los gameplays y sobre todo quiero jugar con vosotros a los gameplays últimamente no es que, bueno, realmente no he jugado todavía con ninguno de vosotros he jugado con más gente pero bueno, no era suscriptora luego se ha suscrito más tarde así que al menos espero si os haya gustado este pequeño vídeo ya sabéis unos cuantos unas cuantas manitas arriba y eso si veo que os va gustando pues lo dejamos así, vale mes de junio con las noticias en los dos lados y en julio directamente noticias aquí y gameplays en el canal de youtube y por supuesto unos cuantos likes pues directamente os traeré los video tutoriales que tuve que realizar para lo que viene siendo el proyecto de la aplicación web, vale así que si veo que os gusta este vídeo pues seguiréis teniendo más vídeos y espero que os haya gustado esta pequeña noticia o pequeña información y sobre todo muchas gracias a todos porque sin vosotros os puedo asegurar que esta aplicación web no existiría para nada, vale así que gracias a todos vosotros por ver mis vídeos por ver todo y por haberme animado a realizar esto como proyecto final de ciclo y porque gracias a vosotros he podido conseguir ese 10 que me ha encantado cuando me ha dicho la abusora así que nada más espero que os haya gustado esta noticia sé que me repito mucho pero es que estoy súper contenta solo por haber sabido que he ganado un 10 sobre todo por esto así que nada más gracias a todos por el vídeo y hasta los próximos hasta luego un saludo y hasta luego y hasta luego